Música 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 En la presentación de la gran orquesta Supercompares de América Señoras y señores Barriga y Gira corazón contento Luego del riquísimo Al huerto Ya estamos con ustedes, salud por este nuevo año Dónde están los aplausos para la orquesta Los Supercompares de América Música Música En la presentación De los espectáculos músicos Interantes De los Supercompares de América Música Son los hermanos En las de Gira La familia Real Música 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 Imaginamente la parte principal Donde está la imagen Sagrada del niño Jesús Y dar también los flamantes Bajos Robo 2023 El señor Cristian Torres en pared y en posa, Leliza, Rivas, Roca, Seínco, Joaquín y Luana. ¡Los abuelos! A ver, chicos, ¡apáñense ahí! ¡Todo nuevo! ¡Landero Sanz! ¡En el rateo! ¡Ahora el buen aguitán! ¡Felicidades, mi gente de Guaidán y Chá! ¡Fuerte el aplauso, damas y caballeros! ¡Presentación exclusiva! ¡Ven a esta orquesta, la orquesta! ¡Que representa el centro de Perú! ¡Somos los super compadres! ¡Rio América! ¡Gracias! ¡Somos los super compadres! ¡Felicidades, mi gente de Guaidán y Chá! ¡Somos los granos de Perú! ¡Ven a esta orquesta! ¡Auitos días! ¡Ven a la ciudad! ¡Ven a estetype. ¡Ven a esta orquesta! ¡Lo menos que te hagas, ¡ened a esta orquesta! ¡Nosnoteία! ¡No, da quitas! ¡Hó Bosnata, ¡ trauma! ¡Ato listo! ¡Nos, respetos! ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡Somos de Guayabichán! ¡Acobar matar a la perna de los Andes! Buenita bonita tarde de sol, la bienvenida especial para mis hermanos Huachán, los residentes en Lima, y en los residentes regiones del Perú! ¡Aquí está el rincafón tardeño! Muchachos, ¿verdad? ¿Se puede? ¡Cintas muevas! ¡En la discoteca sí como se mueva! ¡Cintas peritas! ¡Aiga! ¡Cuidado de corte las alas por enamorado! ¡Cuidado que caigas a la trampa por enamorado! ¡En la orquesta super compadres de América! ¡Gracias, grandeo sal! ¡Vengas el aplauso, por favor! ¡Fuertísimo, fuertísimo! ¡El aplauso para la gran orquesta! ¡Vengas! ¡Y de esta manera, damas y caballeros, señoras y señores! ¡Aperturando ya! en la presentación inclusiva de los cinco años señores y señores de la familia real Suga de los padres de América Caimito Fuente Santibán 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 Fuente Fuente Suena Fuente Y esta canción que le gusta a mi amigo al hijo predispadlo de ínsito hovplicame Esta canción le gusta Es de Rateo Su tema de amor Su tema de amor Como dice las tiendas Si tú te amas, te cortas las venas, y como dicen los varones, si tú te amas, te cortas, yo te cortas, pero no te cortas las venas, con la respiración, con la palma al menos. Y esta es la corrotita de los supercompañones de América, ya viene toda una programación importante, y ya viene Elisa de la Cruz, y ya viene Estefanny Maristán Rojas, La Dulce de la Tarrillita, Amo Villa Gómez de San Guajajita, y con el Chilito, el Chilito, Raúl Rejuntos. ¡Hola! Pero vamos a cantar, te vamos a cantar, ¡oye! Hoy está feliz con todos, cantar, bailar, brillar, disfrutar, no dejan daño no hace daño. Te contaré las venas, y los flamantes mayordomos, Domingo 23, el señor Cristian Torre Paredes y esposa Melissa Rivas Rojas, e hijo Joaquín Iluana. Brindándoles las bienvenidas para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos, amigos, a esta tierra de Guadalupe. Guadalupe. ¡Qué rico calorcito! La latina estaría el mejor, que no es de la tierra. Chonito se topa, sí. Y aquí se vaya, y aquí se vaya, vamos, muchachos, vamos, chicas. ¡Vamos a ponerle el ritmo y el sabor esta tarde! ¡Con las grandes artistas los superborsales ya que me gana! ¿Dónde van las chicas solteras? ¡Vengo ahí la huyta! ¿Hay chicos, solteras? Aquí están las solteritas. Sí, levanten la mano soledad de las chicas solteras, dije solteras, solteritas al 100%, hay caballeros solteros, ¿sí o no? ¿Dónde están los caballeros solteros? Ahora, todavía soplan, todavía soplan, fuera muchachos. Arroz con leche, me quiero casar, con una señorita de Portugan. Hoy es lunes 2 de enero de 2023. Nos encontramos en la localidad de Guaygabichán, con la familia Torres Rivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!